Quiero comenzar condenando el disparo en la cara que acaba de sufrir Alejo Vidal Cuadras, el expresidente del Partido Popular de Cataluña, que, como digo, ha sufrido hace unas horas en una calle de Madrid. Apelo a la pronta investigación que aclare lo ocurrido y que dé cuenta de los culpables y, por supuesto, nos solidarizamos con su familia y hacemos votos para que Alejo Vidal Cuadras mantenga su vida.